Estamos acá para informarles de la reunión que recién hemos tenido con la Presidenta de la Nación, en la cual hemos dado cuenta de las negociaciones del cierre de un conjunto importante de paritarias. En este caso son seis gremios, seis actividades, la metalúrgica, la bancaria, el comercio, el sector público y encargados de casa de renta. Este es un conjunto importante de convenios que cubren a más de 2 millones de trabajadores, esto representa el 40% de los trabajadores comprendidos en convenio y se suma a los convenios que ya se han cerrado en el sector del transporte ferroviario, en el sector del transporte de cargas, de pasajeros de corta y larga distancia. En el caso de la UOM, el cierre es del 24%, los primeros tres meses de 17% y los otros nueve meses de 24%. Por supuesto que el 24% también es el aumento que reciben todo lo percibido mensualmente por un trabajador metalúrgico. En el caso de comercio, el arreglo es de seis meses, también del 24%, pero acá son seis meses del 14% y seis meses del 24%. En el caso de aguas argentinas, es un convenio que se firma por 18 meses. Me parece bien la corrección, 18 meses, el primer tramo es un 18% a partir de mayo, el segundo tramo es un 5% a partir de noviembre y el último tramo es un 7% a partir del mes de mayo. Con relación al sindicato de encargados de casa de renta, también el acuerdo es por 18 meses, pero los tramos acá son cuatro. El primero es de un 11% a partir de abril, un 7% a partir de octubre, un 5% a partir de diciembre y un 9% a partir de marzo. En el caso del sector público, acá es a partir del mes de junio, un 12% a partir del mes de junio y otro 12% a partir de agosto. Quiero resaltar, ahora que veo este acuerdo, que no son acumulativos. Ninguno de estos porcentajes se calculan acumulativamente en ninguno de los casos mencionados. Por último, el sector bancario firmó un 20% en este caso desde enero y todos los meses del 24% a partir de abril. Acá también vale señalar por la complejidad de los rubros que el 24% es el aumento que se aplica sobre todos los rubros percibidos por un trabajador bancario.